Bueno, la virtud de este mes, pues hacemos en Arman Yoka, seguimos una enseñanza pues muy, tal vez de las más importantes, uno de los más importantes de Suamishualanda, que es el cultivo de las virtudes, pues, él propone cada mes cultivar una virtud y explica pues cómo hacer, pues es muy, muy bacán, porque esa es la manera pues más clara, también dijo el Suamishiquito de nosotros, que de manifestar a Dios, pues, o sea, como concretamente como manifestar uno a Dios, pues, a través de cultivar, de manifestar pues las virtudes. Y la de este mes es una virtud, pues, muy importante, que es la generosidad, la caridad, no sé cómo se llama exactamente, pero tiene que ver con eso, con dar, la misericordia y la caridad, pues, o sea, la generosidad, dar, pues, cultivar esa, el hábito de ser una persona generosa, o sea, que sea como normal para uno, dar, como que sea una cosa normal. Bueno, eso, 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 así son los cultivos de la virtud, es que sea como, que se vuelva una cosa natural, pues, uno tiene una virtud bien cultivada cuando es, o sea, uno no piensa ni eso ni nada, porque es como parte de uno, pues, como natural, normal, pues. Entonces, acá, en este libro, de Suamishiquito de Suamishiquito de la Senda Divina, los que estéis, pues, este es el, habla de muchos temas, acá no tiene cualquier pregunta, cualquier tema, hay muchos, pues, hay muchos temas, pues, y muy bacán, es una recopilación de un, de un discípulo de él, donde cogió la esencia de todas esas enseñanzas, pues, es espectacular, pues. Entonces, en el capítulo de la caridad, pues, dice lo siguiente, la verdadera caridad consiste en desear ser útil a los demás, o sea, en palabras que nosotros, pues, es el karma, mayor, sin pensar en obtener ningún premio o recompensa, o sea, cuando uno está concentrado es en cómo doy, en cómo hago que, 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 que otra persona, que otras, o que todas las personas sean felices y todos los seres en el mundo, pues, la caridad es el amor en acción, la madre Teresa decía, eh, el amor, servicio, el servicio, es la, es la expresión del amor, o sea, cómo se manifiesta el amor, eso no es una cosa que llama, es, pues, como un, metafísico, una cosa rara, pero allá abstracta, sino que se expresa, eh, en el servicio, pues, en dar, en la generosidad, pues. Eh, dice por acá, da una décima parte de tus ingresos en caridad, es lo mínimo que proponen todas las tradiciones, pues, mínimo uno debería tener, eh, la, pues, el hábito de siempre dar mínimo el 10% de lo que, de lo que uno le entra, pues. O sea, yo creo que la, eso no lo he leído nada, pues, clásico, pero me suena como lógico que si uno recibe poquito, pues, da poquito, pero si uno tiene mucho, da más del 10%, pues, porque muchas personas pueden tener mucho más, pues, pueden vivir con el 10%, ahora el 90%, pues. O también puede ser. Pero si uno tiene, recibe muy poquito, pues, obviamente, eh, da más poquito, pero sí se dice, que eso sí es sustentado, pues, por autoridades de la Escritura, que mínimo es el 10%. Y para que tenga el efecto, debe ser igual que la práctica espiritual. Hay que hacerlo constantemente. O sea, no es como una vez, no, sino que tiene que ser de lo que le entra a uno, mínimo, ya depende de cada uno, lo que tengas, los que tienen más, eh, dar más, claramente, pero mínimo el 10% siempre. Y ya vamos a ver qué es lo que dice eso, Michoana, pues, de cómo y toda la cosa. Da alegre y diligentemente, hazlo sin ningún reparo. No pospongas, eso es una, pues, mensaje de eso, Michoana, no pospongas tus obras de caridad hasta la muerte. Que no pase que cuando él muera uno, pues, la gente está peleando por la herencia, pues, y cosas de esas, pues, el momento es ya, pues. Y su Michoana anda, vende muy bien él. Haz caridad diariamente, todos los días. El mejor ejemplo que yo conozco, pues, millones de ejemplos en la historia, pero el ejemplo de él, pues, es impresionante, pues, de la forma como él hacía. Él tenía, eh, siempre andaba para todas partes con tres bolsitas, con tres carteritas. En uno llevaba lo que van a oír, que es lo que él cree que es lo principal, que es el conocimiento espiritual. Y repartía ahí un, como loco. Y en la segunda llevaba medicinas y en la tercera dulce. Tres carteritas siempre, para todas partes, y se mantenía repartiendo. Y no, no es en progresión, al contrario, pues, ni poder tener progresión. Agradece a quien pide el, agradece a quien pide el Imosna la oportunidad que te ofrece para servirle haciendo caridad. Porque ahorita van a ver que el más beneficiado, pues, es un tipo de caridad. O sea, que es como lo, eso es una cosa muy práctica, pues. Dice, porque uno dice que no, porque uno cuando va a dar algo, la pregunta es, pues, ¿qué es lo mejor? ¿Qué puedo dar? Uno, es muy bacano regalar la boca vieja, ya muy bacano acumularse, lo que no le sirva a uno regalarlo. Eso es muy bien, súper bien, pues. Pero a esto que estamos hablando, es de dar, pues, lo máximo que uno pueda dar, pues. Eso es la práctica, pues, de la caridad. No solamente desprenderse, sino que ya no sirve, que también es muy bueno, pues, y muy importante y se debe hacer. Pero el punto es, es dar lo más especial, pues, que uno pueda hacer. Entonces, acá dice algo que es muy práctico, pues. Dice tipos de caridad. La mejor forma, ¿qué se imagina? ¿Qué es lo mejor que lo pueda dar? Conocimiento. Dicenlo acá. Dice, la mejor forma de caridad es pide a dame, compartir el conocimiento propio. Si alimentas a un pobre, necesitará más alimento cuando vuelva a sentir hambre. Por eso se dice, tiene que poder enseñar a pescar, que dar pescado. Pero la sabiduría instruye la ignorancia, que es la causa que nos hace adquirir este cuerpo y elimina totalmente y para siempre todo tipo de miseria y sufrimientos. Hay una parte en la Biblia muy bacana, muy, muy bonita, pues, de lo de Jesús, pues. Él está yendo una caminata muy larga y llega a un pueblo que, si no estoy más, se llama Samaria. Y los samaritanos, es como que no, los judíos, pues, no se la llevaban, pues. Entonces, él para ahí, pues, porque está agotado y para en un pozo. Esos que habían, pues, cuando se ponen en el desierto, pues, le sacaban el agua porque eso era el desierto, pues. Y para ahí y está una mujer, una mujer ahí sacando agua, pues. Y él tiene tantas ahí que le dice, por favor, dame agua, pues, que estoy cediendo, dame agua. Y ella le dice, pero ¿cómo me pides agua? Si tú eres judío, entonces es samaritano, pues. Y dice, no, no, pues, que no se enrede tanto. Entonces, pues, ella, no creo que la historia más bien así, como que ella le da el agua o algo así, pues. En todo caso, él le dice, pero yo te voy a dar el agua que sí quita la sede, ¿verdad? O sea, tú me das esa agua que necesito en este momento, grande, pero yo te daré el agua que quita la sede, ¿verdad? A más o menos así nuevas malagas, pues. Y eso es el brahabilia, pues. Eso es el conocimiento espiritual. O sea, cuando uno tiene el dharma, siempre lo decimos, pero por tanto no lo hay, cuando uno tiene el dharma, digamos, profesores de yoga, que te decimos el titisí, o sea, mi ciudadana está diciendo muy claramente, lo mejor que uno puede dar es eso. Hay otras formas de calidad muy bacanas, pero acá está diciendo la... Si vamos a hablar de dar lo mejor, eso es. Porque uno tiene que poner prioridades en esas cosas, pues, que... Pues ser estratégico, pues. Dice acá, la segunda mejor, ¿qué se imaginan? ¿Qué puede ser? ¿La qué? Enseñar la lengua y la carne. Eso va a ir el brahabilia. Eso va a ir el brahabilia. Esa es la tercera. Hágale. ¿La qué? La medicina. La segunda mejor forma de caridad, o sea, la primera es el conocimiento espiritual. Brahmavidia, los que hemos hecho titisí, enseñar yoga. Pues enseñar lo que nos enseñaron. La segunda mejor calidad es proporcionar medicina al enfermo. Que por eso él fue médico. ¿Recuerdas? Él fue médico, pero se dio cuenta que había algo más, algo mejor que él podía dar. Que es lo que se dedicó a hacer, pues, ayudar a que la gente se iluminara, pues. Porque él decía, el cuerpo puede estar sano, y todos lo sabemos, pues, el cuerpo puede funcionar. Y uno está totalmente sano, pero todavía uno no siente, pues, que está pleno, pues. Entonces él quería, pues, llegar como al máximo, pues. Entonces la segunda es la medicina. Por eso es muy bacano pensar, pues, en la bolsita. Libros, pues, conocimiento. En otra medicina hay que... Ahorita voy a decirles algunas cosas, pues, como de eso, pues, como sería una medicina bacana. La tercera es Anadana. Proporcionar alimento al viento. Esa es la tercera. Y hay muchas cosas y, pues, gracias a Dios que hay muchos dharmas y que todo se cumpla, bueno, pues. Pero esas son las tres cosas más especiales que uno puede darlo, dice su misión. Primero, el conocimiento espiritual. Porque acuérdense de Jesús. Quita la sed de verdad. No probático, la quita de verdad, pues. Hay otro Upanishad que estudiamos en el... Allá ahora, pues, que estuvimos en las barras. Muy bacano. ¿Cómo se llama? Mandokia. Mandokia Upanishad. Que es una historia hermosa. Que llega... Pues, es un niño que... Shandokia. Shandokia. Shandokia Upanishad. En todo caso, es una historia de ese Upanishad que hay... nos hicieron como que se han dicho que estudiamos en el Upanishad y no son tan enredados como yo me imaginé. Es una historia, pues, como... La historia es que nace un niño de unos... de una familia del Brahmanis, del Brahmanis, pues. Sueta Keto. Sueta Keto se llamaba. Entonces, nace ese chiquito, pues. Y el papá le dice que la tradición de la familia es que todos han conocido a Abraham. O sea, todos han visto a Dios Karakana. O sea, toda la familia se ha iluminado. Entonces, por favor, no vaya a parar esa tradición, pues. Entonces, lo manda, pues, para... Lo manda a estudiar, pues. Entonces, digamos que lo manda al Jarta, pues. Pero el papá no dejó el Kuru Kula. Sí. Le mandó Kuru Kula. Un Kuru Kula que es un sistema, pues, de... de educación. Y él espera... Que va a vivir con un maestro. Sí, que va a vivir con un maestro. Y le va a enseñar el Brahma Vidya, o sea, el conocimiento más especial. Lo que quita la sed, todo. Eh... Lo manda, pues, para allá y llega... ¿Cómo está la vida? Sueta Keto. Sueta Keto, vuelve a la casa, pues. Y llega, pues, con un fichadito, pues, porque, pues, ya... Pues, titulado y todo, ya... Entonces, llega como un poquito, pues, con un orgullosito, pues. Entonces, el papá le pregunta, le hace la siguiente pregunta. ¿Aprendiste el conocimiento a través del cual uno conoce todo? Y se quedó pensando y como... Es que parece que el maestro no me lo enseñó. Y dice, yo creo que es que yo no... Yo creo que esa gente no lo sabía porque... A mí no me enseñaron eso, pues. Y ya vuelve a la humildad, pues. Dios sabe que lo explicaba muy bonito. Llego, pues, normalmente en la India, uno se postra por los papás. En el caso de los papás, pues, ancestralmente, pues, y todo eso. Y entonces, el Diego, pues, con un orgullosito, pero apenas... El papá le pregunta eso, ahí sí se postra, pues. Y dice, no. Pues, papá, enséñame tú, pues. Él enseña el drama Lidia. Y el papás. Y ahí salen los famosos mahabakya tatuamasi. Exacto. Y dice, él habla del brahmano, luego dice tatuamasi. Tú eres este. Entonces, explica que el brahmano, que es el atma, que... Y en cada... Pues, cada parramito, la última frase es tatuamasi. Tú eres eso. Y explica, pues, hermano. Bueno, eso hay que leer. Tú eres esto. Tú eres esto. Este infinito, tú lo eres. Bueno, pero todo caso me explica la historia, pero el punto es que... Que el Brahma Vidya, pues, el conocimiento del yoga, que es una sumisión alta, pues... Es el conocimiento que... A través del cual uno puede conocer todo. Eso es lo que dice ese Upanishad, pues. Bueno, y... Esto es muy bonito. Destruye la miseria arraigada en ti. O sea, si era más raro, se destruyera. Y esto es una cosa que... A mí me parece ser el eslogan, pues. Vendedor, pues. Dice... Tu corazón se expandirá. Esa es la otra cosa. Cuando uno es amarrado, está contraído, bloqueado. Cuando uno arranca a dar... Eso, de verdad, es una experiencia... Siente uno como... Que la... Es bacana. Es muy... Pues, es muy chévere. Es muy, muy bacana. Es una sensación muy bacana. Me lee el banquero, pues. Que tanto mencionamos, pues. El banquero alemán. El banquero, pues. Español. Es español. Eh... Porque él tiene una... Un banco... Muy especial. Era banquero. Y se pilló, pues. Que eso era una locura, pues. La... Pues... Se terminó, pues. Se pilló, que eso no podía ser así. Entonces, hizo un banco médico, digamos, pues. Un banco... Este conocimiento es banco ético. Y... Y él dice... La manera como... Como... Porque él no... Él lo que hace es que en los bancos... Como uno... El banco solamente le exige que el banco le retribuya plata. ¿No? Que uno va a un banco y dice... Te voy a entregar tanta plata que me llegue el doble mínimo, pues. Que se explique, pues, lo que... Eso es lo que uno exige. O sea, la responsabilidad de uno. Entonces, los bancos, obedeciendo al cliente, Ponen la plata... Donde más... Rentabilidad da. ¿Qué es lo que más rentabilidad da en el mundo? Petróleo, armas... Y comida transgénica, pues. Es lo que más rentabilidad da. Entonces, ya es muy juicio. Nos ponen la plata ahí, porque no le exigen que... Que le tienen que... Que dar rentabilidad al banco, pues. Entonces, ahí, pues. Pillándose la cosa, haciendo millones de conexiones. Oírlos espectacular. Lo pueden oír por internet. Lo matamos mucho en los boletines, pues. Me lee, banquero español. Y... Hay menos videos. Es un personaje. Pues. Estuvo acá en Medellín. Ese personaje estuvo acá. Y entonces él dice que... Que cuando habla con los... Con clientes perricos así, para... Para... Para que le... Eh... Le den plata para poder invertir en cosas que sí son éticas. Como... Eh... Acá invierte en el Padre Mejía. No sé. En cosas así, pues. Eh... Bacana. Al contrario, pues. Cosas que se ayuden al mundo, pues. Y que... Que ayuden a lo que el mundo evolucione. Él lo que le dice a ellos es que... Que... Que le... Que le den toda esa plata para que se descarguen de esa carne. Esa persona es muy bonita. Esa persona es muy bonita. Dime eso para que se descarguen. Por favor, descarguen de eso. Eh... Porque eso es así. O sea, la... La... Eh... Lo dice Gandhi. Lo repito mucho. Pero... Pero es importante, pues. Está igual de mal. Alguien que tiene demasiado. De lo que sea. Todos los sentidos. Que el que carece. O sea, el que carece, obviamente está mal. Pero el que tiene demasiado. Igual de mal. Igual de mal. Y para probar el caso. Así como... Eh... Probamos el caso. Les pregunto. ¿Qué prefieren? ¿Estar desnutridos? ¿O estar obesos? ¿Qué prefieren? Eh... Atrofiarse el cuerpo. Aquí es el trabajo súper pesado. O atrofiárselo. Porque todos se lo hacen a uno. Y se lo atrofian a las manos. ¿O qué prefieren? Ser pobres. Completamente. No tener un peso. Puede decir. Todo eso. O tener tanta plata. Que tiene uno miedo que lo se cueste. Eso les quiero probar el caso. Que es igual de malo. Igual de malo. Igual de malo. Entonces, él es verdad. Que es el vaquero. O sea... El que tenga mucho. Más de lo que necesita. Darlo. Expande el corazón. Es que imagines en el corazón así. Cuando uno es amarrado. Bloqueado. Y la... La cosa... Uno da y... ¡Bum! Expande. Eso es más. Suena muy bacano. Viva. Muy bacano. Claro. Como lo vende. Pues muy bonito. Hombre. Haz mucha caridad. Así disfrutarás en este mundo de la paz. La plenitud y la prosperidad. Te irás al cielo y en el más allá. Alcanzarás así la pureza del corazón. Un moksha. Así acabamos el artículo. Pues. Y... Algo les iba a decir. Pero bueno. No me acuerdo. Hay una... También otra historia que vimos allá. No me acuerdo quién fue el que dijo esa historia. Muy bacana. Muy bonita. Me llegó mucho pues. La historia es que hay un rey súper próspero. Que tiene un reinado pues. Impresionante. Pues guau. Todos los impíos. Con mucha prosperidad pues. Y ese rey se da cuenta que no es capaz de... No puede tomar agua. Pues en un momento dado. Pierde... No puede tomar agua. Simplemente no puede tomar agua. Entonces. Ofrece la mitad de su reinado. Para poder tomar agua. Fíjense que es pues. Es buen... Buen negocio pues. Si uno no puede tomar agua pues. La mitad de lo que sea. Pues todo es poquito pues. Él ofrece la mitad de su reinado. Para que él pueda tomar agua. Y él toma agua. Y queda pues súper contento. Entrega la mitad del reinado. Pero se da cuenta que no... El agua no le sale. O sea. No va el baño. No hace pipí pues. Y que creen que hizo. Lleva la mitad. Ofreció la otra mitad del reinado. Para que... Que se desayuna. No. Entonces el punto es que... El punto es que... Eso lo describió su misión. Andaba muy bonito. O sea. La clave. Él dice. Eh... La clave de la prosperidad es eso. Es... Es fluir. Es eso exactamente. No es el rey. Entonces... Es que la... Que la cosa fluya. Que entre bastante. Que salga bastante. Que haya fluidez. Él dice. Esa es la clave de la prosperidad. Y esa es la clave de la vida divina. También para iluminarse pues. Las dos cosas pues. Y eso es lo que explicamos pues. En el curso del pensamiento positivo. Lo que vamos a hacer en el retiro pues. Esa. La única manera. De... De... De adquirir prosperidad. No hay otra. Uno cree que hay otras cosas pero no. Es mentira. O sea. Lo único que da prosperidad. Lo único que... Que... Verdaderamente... Pues... Incrementaría la economía. De un país. Y de uno. Y en todos los niveles. Está. Es lo único. Lo único que... Que de verdad funciona. Pues de resto son cuentos abstractos. Fórmulas enredadas y cosas. Que lo enredara uno. Pero eso es realmente lo que... Lo que haría que... 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 Pues que este país. O que hubo un mismo peleche pues. Gandhi le decía muy bacano. Eh... Ah. Ya me acordé lo que le decía. Así la mitad. El punto es que. Obviamente. Cuando uno tiene frío. Si le dan uno una chaqueta o una cobija. Pues eso sube el nivel de... De... De uno... Pues eso no hay que explicarlo mucho. Eso es evidentemente... Eh... Grandioso pues. Pero cuando ya uno tiene una cobija. Y tiene la chaqueta. Si tiene veinte chaquetas. Y... Y se atingó toda vez de cobijas pues. Eh... No le va a producir satisfacción. Al contrario. O sea. Es como... Va a tener carga pues. Y lo que uno trata de comprar. O sea. Lo que... Porque uno... Coge... Pues eh... Estamos en una sociedad. Que... Que... Que estamos confundidos con eso pues. O sea. Creemos que vamos a tener satisfacción. Acumulando cosas. Es lo que enseñan. De verdad. En la... En la... En la educación. Que... Muchachito vaya a estudiar. Para que te le echan. Y sobrevive. Y... Y produzca. Y la cosa es que cuando uno ya tiene la... Eh... La chaqueta. Y tiene la cobija. O sea. Ya tiene... Lo único que le va a producir una satisfacción. Es dar. Ahí va a comprar uno lo que uno quiere comprar de verdad. O sea. Uno se ha confundido. No dice. No va a hacer shopping. Va a comprar. Va a comprar. Va a comprar. Solamente lo va a obtener cuando arranca a dar. Donaciones pues estratégicas. A dar pues bacanamente pues. Ahí. De verdad. Siente uno. Sí. Eso es lo que quería. Que... De resto. Está uno como... Como echándole... Lo que dicen los jockeys. Es como echándole gasolina al fuego. O sea. Uno siente insatisfacción. Y eso es lo que la sociedad ahora pues. Uno siente insatisfacción. Y estamos en la ilusión. Eso es como... Como miras en el desierto pues. Eh... Es una... Un espejismo pues. En el desierto pues. Creemos que... Que nos vamos a llenar esa insatisfacción. Comprando boas. Y checheles. Y haciendo shopping. Y haciendo cosas pues. Y lo único que nos va a llenar eso. Es cuando. Nos la pillemos. Enriquemos a dar. Y ahí. Vamos a sentir. Eso es lo que yo quería. Que el corazón se expandiera. Es verdad. Eso sí. Logro llenarme las copas pues. Entonces Gandhi decía. Una frase que a mi me parece muy bacana. Decía. El secreto de la abundancia. Y la habilidad divina. Eh perdón. Eh... Eh... Lo de Gandhi. Dice esta frase que es muy bacana. Es demasiado bonita. Dice. El trato no egoísta. Es el que produce la utilidad más contundente. Eso es demasiado bonito. O sea. El trato no egoísta. O sea. Cuando uno está. No como yo ahí. Sino que. Todo el mundo está concentrado en dar. Dar lo mejor que pueda dar. Eso es lo que produce la utilidad más contundente. Eso es lo que produce la utilidad más contundente. Eso es la economía. El principio básico de la economía. Dice otra frase que es impresionante. También Gandhi dice. El amor. Es la fuerza. Más humilde. Pero la más poderosa que dispone el ser humano. Eso es impresionante. Es lo que sostiene el planeta. Dice. Ayane Lassan. Dijo también a alguien que me llevo mucho. Es una cosa muy linda. Y dijo en un momento una frase muy bacana. Dijo. El material de construcción del universo es el amor. No en la plata. No en la plata. Es en el amor. En el amor. Y la. Y allá. Pues ahora. En esta. Que estuvimos allá. Pues en el Aslan. Tal vez de las enseñanzas. Tal vez más valiosas. Que me llegó a mí esta vez. Porque dimos un satsang de ecología védica. Me invito para el nuevo. Y nos pusieron a hacer un satsang de eso. Y bueno. Muy bacana. Y. Esto pues muy bien. Y la. La que hace el jardín allá. Que es una israelita espectacular. Una mujer espectacular. Quedó muy inspirada. Entonces nos dijo que. Por favor. Estaban a pasar con nosotros. Pues. Que quería hablar con nosotros. Pues. De lo que se hace. Porque el jardín de allá. Es como un paraíso. De verdad. Es el. Allá en el Aslan. Pues. Es muy bonito. Ella es encargada de mi. Y. Entonces. Bueno. Quería hablar con nosotros. Y ella nos contó. Pues. Lo que quería hecho a mí por el jardín. Bueno. Era un súper inspirante. Y súper bonito. Pues. En todo caso. Me dijo una cosa. Que a mí me. Era una. Pues. Fue la respuesta a una pregunta. Que me estaba haciendo. Desde hace tiempo. Pues. Porque. Gandhi. En el Asandel. Pues. Él no dejaba matar un mosco. Pues. O sea. Llena de culebras. Y ninguna culebra la mataba. Entonces. Y lo que él decía. Es que. Que. Todo ese esfuerzo. Que. Que. Que gastamos los seres humanos. Viendo como exterminar. Pues. Plagas. Y esas cosas. Lo deberíamos. Todo ese esfuerzo. Esa inversión. Meter en cómo podemos vivir en paz. Con. Con todos los seres. Pues. O sea. Que hay otras formas. Entonces. Mi pregunta ha sido. Pero entonces. ¿Cómo? Si uno tiene cucarachas. En mi casita. En esos días de un ratón. Eh. ¿Cómo hace uno? Pues. Para. 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 Para que se vayan. Pues. Entonces. Esta. Esta chica. Me dijo. Pues. Que la clave. Me dijo. Que la clave. Era lo siguiente. Uno coge. Digamos. En esos días de un ratón. En mi casa. Pues. Lo vi primero. En la casita. Pues. Y ya. Con la. ¿Cómo se llama? Las chuchas. ¿Cómo se dice? Las arigüeyes. Las arigüeyes. Ya entra en mi casa. Yo ya las quiero. Ya. Ya. Me encanta. Que tenía pavor. Me tenía pavor. O sea. Yo prefería una metralleta. Que una cosa. Ya las adoro. Las adoro. Me. 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 Y me. Y tal vez. Cuando. O. No. No. Que. Una. De. Intento. Y. Depuede. Se. Todas. Lo. Y. Cuando. Uno. El. Y. de frente, no sé, de la mazatierra, es como bacano verlo de frente, entonces la clave que ella dice es que uno coge, digamos uno tiene problemas de cucaracha, que uno coge una, una cucaracha, y la clave es que uno la tiene que querer, primero la tiene que querer, tiene que pues tener amor, y tiene que sentir amor, entonces por ejemplo uno podría coger y averiguar también para qué sirven las cucarachas, el ecosistema cuál es su función, bueno, vamos a tener como cariño pues, y que después solamente si uno, eso será clave, eso será clave, porque es que eso que está diciendo la filosófica Gandhi, el amor es la fuerza más poderosa pues, no es una cosa de tierra, que no es verdad, pues literalmente, entonces el punto que ella me dijo es que, primero la tiene que querer uno, y ya cuando hay conexión y no tiene, no sé quién, hay amor, le explica, le dice a la, pues a todas las cucarachas, y dice, yo te adoro, y sé que eso es importante, a mí me pasó eso con la, con la zarigüeya pues, que me explicaron lo importante que es para el ecosistema, que eso es lo más limpio que hay, bueno, ese amigo me, me inculcó amor pues por ella, entonces uno coge pues la coracha, lo que sea, tiene que sentir amor, y le dice que por favor, que es una vaca recladora, pero que no pueden vivir juntos en la casa pues, eso sí me dijo, sé, mora con ahí también, una vez, cuando la querés, les cae muy bien, y la, y la, y la, y ellos, y ella me dijo, no se va en el mismo, porque es como uno pues, uno no sabe pues así, una pues, y ella se va apoderando, y se va a otra parte, y yo sí creo que, pues hay que sallarlo pues, pero, creo que es totalmente verdad, pues, totalmente verdad. Yo lo hago con los zancudos, primero se burlan de mí porque dicen que estoy hablando con los animales, pero le digo, por favor, déjame dormir, y este no es el momento de hablarme en el oído, entonces, por favor, váyase, pues yo me duermo, yo no sé si él me, pues a ti cada mamá en eso, pero yo me duermo, y me da la risa porque John Jairo me dice, amor, vean, ese zancudo, no, es como quien dice, sáquelo, y le digo yo, ay, sácalo tú, y me dice, usted sabe yo cómo lo saco, entonces, como quien dice, pero, ¿usted quiere que salga vivo o quiere que salga muerto? Aquí nos pasó fue que, bueno, hubo una época que se venía a la clase, y se venía a la clase, y empezaba a la noche, por la noche, pues, claro, los gritos de los estudiantes, por la noche, nada, pues, uno se las encuentra ahí, pues, por el patio, pero yo decía, ¿pueden estar aquí? Pero no se metan a la clase, y desde eso no salió una mente, entonces, estudiantes aquí treinta y nada, y estoy yo aquí solo y, bueno, orejas, y usted se conectó con la頭 que le dice que por favor, ya lo hagas, que se vaya, que se vaya. Y yo también la expliqué en una fábrica de alertas, con Lina, que se vaya al isn. No, no, por favor, ratoncito, vete, vete. Y todos los días era el mismo, ella con ratoncito, por favor, pero ve, yo te quiero mucho, pero no podemos estar aquí, esto son las garepas que le toca la boca de boca. y yo, ay, pasaron 8 días y el maldito ratón seguía yo, Lila, no hay tu tía tus oraciones no sirven entonces, si nos fuimos yo le fui a comprar el veneno y no me dejó dejar el veneno, no, que había aquí una ramita no sé, las ramitas que las espantan nos fuimos para la minorista como dos días buscando la madre de una rama repartió ramas por todo el ratoncito y el ratoncito por allá, entonces, a mi no me funciona ¡Qué paciente, paciente! ¡Qué bueno que dijo la Juana y que era mucho más fuerte de lo que dijo la jardinera el punto de la jardinera es que hay que primero hay que quererlo y Lila la quería pues, quería darle toda la cosa pero Gabriel no Gabriel no va a buscar no, el punto práctico es lo que dijo pues, que también hay que tener en cuenta eso muy claramente hay que darles tiempo, o sea, no se van de una eso lo dijo también muy claramente hay que darles tiempo, pero hay que decir yo sí creo que, pues, le creo totalmente porque, y la reflexión más importante que hice, pues, con respecto a eso porque yo me quedé pensando esto fue demasiado, pues, no sé me llegó esa idea, me pareció muy bacano, pues y yo me quedé pensando como haciendo malas y eso, pues, pensando reflexionando toda la cosa y lo que, lo que pues, lo que sentí es que eso también funciona para los humanos tal cual sino que si uno quiere cualquier cosa o sea, si uno quiere tener poder, pues lo que sea hacerse querer y domino el mundo, pues y lo digo porque lo libre de experiencia propia, pues o sea, mi pues una vez con mi papá estaba mi solita cuando estaba más chiquita, Verónica, pues y Verónica, pues le decía a mi papá fue que él con mi papá iba y no sé, pues no sé qué es, pero no sé que mi papá iba todo lo que decía la chiquitica ella, pues, iba y lo hacía, pues y yo estaba viendo esa cena y me dijo, porque si hay alguien que lo manda pues, alguien que lo mina porque, pues mi familia tenemos esa esa copa como de dominio, pues yo me guía y no sé pues es como de los genes, pues pero el insider de esa escena que yo vi es que si uno se hace querer dominando es bacán yo parezco pero es bacán esa estrategia 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 bueno, entonces acabo diciéndoles pues que la persona pues que pues más cercana y que más es una expresión de esta enseñanza y decían de él que que cuando él hablaba la gente sentía olas de amor o sea que uno estaba acá estaba subicionando hablando y que se sentía una ola así una onda de amor pues que era una experiencia pues y ahora en el enlace también me pasó una cosa con el suami chiquito pues yo no sabía yo no lo describía como olas de amor pero estaba hablando y yo sentí una bienestar impresionante pues era tanto que no podía pues no entendía lo que me estaba diciendo pero no estaba comentando lo que estaba diciendo pero yo sentí eso pues sentí eso muy bacán y eso no otra cosa bacana que pudiera desarrollar pues muy bonita y el punto que quiero decir es que bueno para acabar ya porque ya continuo de cañar o sea lo que nos tenemos que dedicar pues queremos desarrollar bien esta esta virtud es que a lo que cada uno haga o sea en vez de sacarle patente preguntarse como yoguis como puedo hacer para que esto le llegue a todo el mundo esa es la pregunta y eso lo han practicado su misión anda súper bien yo les me daba compasión con los pobres discípulos pues porque lo que decía antes era que cualquier cosa que a él le funcionaba que tal he tenido problemas como con los dientes o algo así y de encontrar una cosa en la turista de esas como un polvo yo no sé qué cosa una combinación que le funcionó y le dijo a los discípulos esto sí funciona esto es muy bueno se lo tiene en cara todo el mundo esa era la cosa de que uno llega a todo el mundo entonces la cosa pues con la digamos con la medicina que es la segunda una manera pues con el conocimiento espiritual es eso es dar es que no es como hago yo para que me paguen sino que es dar 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 y recibir naturalmente pues como dice Pukoka pues y con la medicina para decirme ejemplo concreto como con eso lo hablé con Jorge Hernández le gustó bastante la idea y pues si él es así pues que no leí la idea también que es así pero no se talizaba con eso pues de que todo lo que pues le repuso eso que qué bacano que todo lo que lo que un médico dé pueda ser asequible a todo el mundo pues y allá en las damas estuvo un médico que lo mencionaba mucho es un cardiólogo yogui espectacular pues un gringo pero impresionante pero espectacular el hombre pues uno de los cuentos principales de los que más dice es el pues como el peligro de la radiación del celular y todas esas cosas ese es el mejor dicho que a uno pariqueado tiene un slider pues que muestra una foto donde se ve toda la contaminación así fábrica así pura contaminación el agua sucia todo horrible y dice esto nada comparado con la radiación del celular y el wifi y de todas esas cosas de la contaminación de eso pues es terrible entonces él desarrolló un método que es para entender como los diseños que tenemos que como yoguis empezar a crear pues para descargar toda esa energía pues y en el mar como estamos en el mar entonces lo enseñó uno está en el mar yo lo hice estos dos días está uno ahí se hunde en la arena cuando el mar se va se va hundiendo como en la arena pues y y hace algo con las manos descargando descargando con las manos y toda la cosa el punto que quiero decir es que eso o sea si él fuera no fuera yogui vendería y vendería una pata fritita que quiere que descargue que la oficina y había un negocio con eso pues pero como es yogui eso es lo que los diseños que tenemos que empiezan a crear pues o sea eso 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 lo puede hacer cualquier persona nadie lo tiene que comprar es ecológico tiene todos los principios pues un diseño yogui como es entonces lo que quiero decir es que cada uno de lo que esté esa es la refusión la tercera calidad más importante es cuál la alimentación la comida la comida estuaca una señora que increíble acá en Medellín Colombia se llama Vandana Shiva de la India pues y explicaba eso salir el colombiano lo vamos a mandar en el próximo boletín cómo lograr que haya comida para todos pues acabo con ese eslogan con esa frase del génesis de la Biblia paraíso es jardín jardín significa jardín contrario a cimento calles triplicasadas locuras que se están haciendo impresionantes en Medellín porque eso no lo dice la Biblia pero si uno hace lo contrario pues crea lo contrario eso deduzco yo pues en mi poca lógica pues entonces dice muy claro el génesis de la Biblia paraíso es un jardín jardín significa ver y dice la cosa más impresionante pues dice donde todo el mundo es libre andando por donde quiera pero al alcance de la mano entonces los que tengan el Dharma en la comida es la tercera forma de caridad más especial eso es lo que hay que concentrar eso se va a lo explica muy bien vamos a mandar un video y vamos a mandar el artículo del colombiano que es espectacular eso es lo que nos tenemos que concentrar de sembrar cerquita que haya ese es el paradiso jardín y donde Granadilla está acá está en la máquina que no calce ahí así tiene que ser la comida lo contrario de lo que se está haciendo nos coman más eficientemente traer comida chatarra de por allá y nosotros acá con la tierra más de producir monocultivos y producir en vez de comida energía o no sé qué cosas y todas esas cosas pues eso es lo que tenemos que hacer y cualquier cada uno de lo que hace esa es la pregunta yo le hago lo que yo hago cómo hago para que se le diga todo el mundo y esa es la clave para que la cronía se le diga glé glé glé